El 18 de julio se cumplen 21 años de esa fatídica mañana del atentado a la AMIA en la que murieron 85 personas. Y para recordarlo, el artista Muki Tenenbaum visitó a la Argentina para realizar una performance urbana en la que 85 jóvenes marcharon hacia atrás desde el Palacio de Justicia hasta la sede de la Mutual Judía para simbolizar el retroceso de la justicia a lo largo de estos 21 años. ¿Cómo llegaron estos jóvenes, estos 85 jóvenes, que imagino yo representan a las víctimas, a sumarse a esta performance con vos? Bueno, hay una coreógrafa que trajo gente que estudia con ella, porque es bastante difícil marchar para atrás. Pero como vos decís, además de que son 85, cada uno de ellos tiene una biografía de una persona específica. Para que sepa en qué zapatos está caminando. Por eso, los chicos están muy conmovidos y a mí me conmueve que estén conmovidos. Todos ellos no habían nacido cuando fuera de la AMIA. Pasó 20 años que es una generación y ahora estamos en el año 21 y no sabemos la verdad. ¿Por qué elegiste justamente que sean jóvenes y no personas que tal vez vivieron ese momento? Ellos tienen que sentirse como si ellos mismos hubieran estado cuando fue el atentado. No como víctimas, sino haber pasado ese momento que todos recordamos, los que tenemos la suficiente edad para recordar lo que nos pasó en ese momento. Si vos te quedás parado en un lugar, el tiempo pasa y parece como si vas hacia atrás. No necesariamente tiene que ir hacia atrás, sino que con el tiempo las cosas parecen que van hacia atrás. Como artista yo creo que uno hace la obra y después depende de cada uno. Va a haber una versión de esta obra por cada persona que la vea. En silencio y caminando hacia atrás, así termina esta antimarcha en la sede de la AMIA. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.